Pero hablando de la peruana y de Cristian Suárez, que vivió en Perú muchos años, ¿te gusta la comida peruana? Me encanta el ceviche. ¡Qué rico! Yo cuando estaba en Sofavio pensaba en ese ceviche de mi querido El Salto del Fraile y casi me muero. Miren estas imágenes, yo soñaba con estas imágenes, con este ceviche mixto con langostinos y jalea. Porque realmente, mirá, con una cervecita, un lindo trago que preparan ahí. Ceviche mixto con langostino y jalea. No, no, no. Es algo increíble. Pero miren, el 6 de agosto va a estar Miss Diamond. Miss Diamond, hubo blanquete, hubo blanquete. Mi primer beso, fíjate. ¿Por qué? Pero éramos compañeros en la escuela hace muchos años. ¿Se conocen de atrás? Claro, de atrás. La draga maravilla. Y va a estar el 6 de agosto ahí en el Salto del Fraile. Vamos, compañero. Por supuesto, tenemos que ir, te lo voy a presentar. Me tienen que invitar a los grupos. Por favor, yo quiero ir por la noche. Si ordenan el ceviche mixto con langostino y jalea, gratis una cerveza o refresco en el caso de que no tome cerveza. No, no, me encanta la cervecita. Una michelada, mira, gallico, bien preparadita. Y para que se les antoje más, también tenemos un saludito de nuestra querida Draga Maravilla. Ay, sí, a ver, a ver. Miss Diamond la draga maravilla y te quiero invitar a Moses este 6 de agosto en el Salto del Fraile. Aquí les dejo los datos para que tengan desconectos. Sí, manasí. Ahí lo veo. La apertura de la nueva sucursal en Pico Rivera, 9425 Telegraph Road Suite, 107 promoción del platillo con el código CHISME y hay descuento para todos nuestros seguidores. Pero mientras puedes, mira al 7639 Firestone Boulevard en Downey, California. Allí está el Salto del Fraile, que por cierto, ya me están siguiendo en Instagram. Ay, qué presumido. Sí, muy bien, muy bien. Oye, pero... Porque vos sos un langostino. Un langostino. A mí me gusta langosta con jalea. Mejor cambiemos de tema y vamos a mandarle saluditos a toda la gente. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que... Suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula. Chisme, no like y campanita tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte. Breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.